Hola gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video, gente de esta ocasión les traigo el análisis del contenido del día de hoy Sé que hace mucho que no traes estos videos así como analizando el contenido que sale el día de hoy Pero es que hoy fue, para mí, tengo que decir que es el evento más potente que ha salido a lo largo de FIFA El evento más potente, así lo digo, el evento más potente que ha salido simplemente es un eventazo brutal Icon Swaps son mucho mejores que el año pasado, infinitamente mejores, gente Pero lo que es, infinitamente mejores Luego aparte salió este equipazo que vamos aquí a verlo Es, uf, 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 me fue a la tienda, aquí errorcito Pero es un equipo de Frist, Frist se llaman, Frist, que son jugadores con cambio de posición Y la verdad se mira, se mira el equipo, yo lo veo potente honestamente Vamos a ver si sale el equipo por aquí Ojito que el equipo estaba aquí hace rato, yo creo que ya lo quitaron porque pusieron el de los íconos Pero si no, de todas maneras voy a, aquí a lo que vendría siendo Aquí estaba el equipo, aquí estaba el equipo, aquí estaba el equipo Aquí está el equipo, vean El equipo vendría siendo este que es What? Se me regresó al... Regresamos, regresamos, regresamos rápido El equipo vendría siendo este Que es Mané, ojito, Mané Casemiro Mané delantero, Casemiro de central Bernardo Silva MSO Berratti extremo izquierdo Bueno, medio izquierdo Eso es ilógico, pero bueno Lautaro extremo derecho Hazard delantero Torreira lateral izquierdo Nani MSO Un poquito más lógico, ¿no? Rodríguez pivote MSD Sané MSD Y Golovín lateral derecho Hay unas posiciones que no sé dónde se las sacaron Pero todas, todas no hay carta que no sea una carta top, gente Y hay unas que Golovín está por 40.000 monedas Y es un lateral derecho Yo creo que el mejor lateral derecho que puedes encontrar en la League One Sané y Rodríguez también están como por 35.000 Y son dos muy buenos pivotes Nani también Aunque el tema de Nani puede ser la química Hazard está por 150.000 y es una cartaza Ya el tema de Casemiro, Mané, Bernardo, Lautaro están un poco más caros Torreira también está por 50.000 Fue el último precio que lo vi 70.000, perdón Y es un lateral izquierdo Nada más el tema de Mendy Puede ser lo que lo supere, no lo sé Habrá que probar este Torreira Pero es un equipazo brutal, gente Espectacularmente brutal Aparte vamos a objetivos Que aquí ya está Lo que la mayoría de gente quiere ver Que son las cosas gratis, ¿no? Volazic gratis Este Volazic tiene stats, gente Números brutales Obviamente es una carta Que está hecha para empezar de MSO Que ahí te puede rendir de 10 Debido a que Pues lo puedes colocar de delantero Y yo lo veo delantero por su físico Y stats Una carta potente Tiene 5 de skills 3 de pie débil 5 de skills Ojo ahí es un poco más potente Lo único que puede ser Que tenga de malo de stats Es que tiene 78 de reacciones Pero me parece una carta espectacular Honestamente Tampoco es tan difícil de sacar Porque son amistosos Lo cual, ojo, es un punto muy importante Que sean amistosos Porque los facilita bastante Están los cambios de íconos, gente Están los cambios de íconos ya Salieron aquí 11 tokens para hacer Aquí tenemos 8 O no, no, pero sí, son 11 tokens Así es, son 11 tokens Y como vemos Todos, todos, todos son amistosos Así que facilita bastante Son 11 tokens Se pueden sacar medianamente sencillos El año pasado Dan 24 tokens en total Habrá que ver Si este año van a dar nada más 22 tokens Y por eso son 11 ahorita O si van a terminar dando los 14 tokens Que yo creo 24 tokens, perdón Yo creo que van a ser 24 tokens Eso es lo que espero Y lo que creo Deberían de ser 24 tokens Igual que El año pasado Así que Voy a hacer ahorita Mis predicciones Tomando en cuenta Como que fueran a dar 24 tokens Que es algo que No se está seguro todavía La verdad no estoy seguro Yo diría que son 24 La verdad 8 Yo creo que son 24 Bueno Una vez dicho esto Vamos a los SBC Donde tenemos aún más contenido Gente que aquí es donde está El juguito Para empezar Vamos a mostrarles aquí A Marquinhos Este que salió Pide Una sola plantilla Y según yo no pedía tanto Vamos a checarla No es una plantilla Del todo cara 87 de valoración Y un jugador del PSG En torno a las 200 mil monedas Va a estar Más o menos 150 mil Este jugador Es un muy buen pivote Para la League One Que no es que haya tantos MCDs brutales La verdad No es una liga Que tenga tantos jugadores Top Quitando Neymar En Bumper Pero no tiene muchas opciones Es lo que me refiero Y este tiene números brutales Buen ritmo Para hacer MCD Pase perfecto Regate Bastante ágil Para la posición Defensa top Y buen físico Yo lo veo muy bien Para los que usan League One Esta carta Les puede dar mucho juego También sale este De Bruno Fernández Pero está de locos No lo hagan Millón La verdad Es que este evento Le volvió la vida al juego Yo creo Y tenemos en intercambios Gente Los Icon Swaps Este año Se la sacaron Con los Icon Swaps De locos Porque incluso Si no juegas Más o menos Que yo no juego Casi Me saco Dos swaps Y tengo dos packs Ultimates Ahí por la cara O sea Con esto Te valoran Cada swap En 125 mil monedas Prácticamente Cada swap Que hagas Te cuesta 125 mil monedas Así de fácil Lo pongo gente Cada swap 125 mil monedas Prácticamente Lo que haces Es revalorizar Tus swaps Obviamente También no es como Que si los cambio Si cambio 7 por village No es como Que me estén cambiando Los 7 por 125 mil monedas Exactas Pero en torno Puede costar Más o menos Eso cada swap Depende de lo que canjees También tenemos Este pack De 5 ítems De más 85 Lo veo muy interesante Este la verdad 25 ítems Más 83 Honestamente Si les oyen esto Estos dos Los veo interesantes Porque tienen mucho juego En plan Más 83 Más 85 Un Messi Ronaldo Mbappé Pero yo en lo personal Me parecen Bastante arriesgados Tengo que decirlo Porque cuantos jugadores 83 no hay Que son basura Hay bastantes Tadich De repente Te puede salir Una espilicueta Te puede salir Jugar así Y no Obviamente va a salir Un caminante Pero Los caminantes son Busquets Casemiro Piqué No sé O sea Cartas que no vais a utilizar Entonces Y lo mismo aquí Y esto lo podemos ver El año pasado Que al final del juego Dieron packs también De más 80 y tantos Y realmente No salían tampoco Cartas tan espectaculares Y eso que para La altura del juego En la que dieron sus sobres Había un montón De cartas especiales Así que Estos dos están de pensarse Me parece que son Un poco más Me parece que son Como un cebo Como gástete tus Tóquens aquí Gástelos aquí Pero hay que tener cuidado Lo dejo ahí Luego veo Para mí Este dos pasos últimos Yo lo veo muy bien La verdad Si te sobran dos Tóquens No para que vayas Directamente por él Pero si te sobran Tóquens está muy bien O si casi no juegas Lo veo una opción muy buena Luego este Vidditch Para mí es la mejor opción Yo me voy a hacer Este Vidditch Pero ya Ahorita voy a empezar A jugar para hacerme Este Vidditch Porque Ya lo voy a tener En el equipo Honestamente vale la pena Vale la pena Gente Es mejor que el Mid Que el Vidditch Mid Eso ya lo verifique Es mejor que el Mid Y solo tiene un punto menos Que el Prime Ojito En defensa es mejor el Prime Pero este Vidditch No está nada mal Y aparte es un icono Nuevo Para probar Es un icono Que lo puedes tener ya O sea en un día Prácticamente lo puedes sacar Que es algo muy bueno Porque luego Los otros iconos Están a tardar Tal vez Para Alrededor de 23 días De que caberá Otra temporada Para tener Los demás tokens Para ir ya Por lo que vendría Siendo un Koeman Un Henry Entonces yo creo Que este Vidditch Para mí es la mejor opción Y si son 24 tokens Me sobran 17 tokens Haciendo este Vidditch Si no me sobran 15 Y les voy a explicar Lo que yo En lo personal Voy a hacer con los tokens Siguiente página Pack de icono básico Yo no me la jugaría Ya con estos La verdad Hagi No es mala carta Hagi Pero también para mí Pide más tokens Que Vidditch Y se queda un poquito corto Pack de icono básico Medio Ya pide 10 tokens Para mí No vale la pena La verdad Ni siquiera jugártela Con este Yo Me mantengo cauteloso Aunque la ventaja Que tiene estos Que la verdad Piden bastante poco Por los sobres Porque si llegan A dar 24 tokens Que es lo que yo Espero que den Van a ser 8 por 3 24 Puedes abrir 3 packs de iconos básicos O 2 packs de iconos De estos Ah bueno Pero eso Puedes cambiar una vez Verdad No son repetibles Cierto No son repetibles Gente Ahí fallo mío Fallo mío Pero podrías abrir Un pack de icono Básico medio Un pack básico Y te sobran 6 tokens Que podrías cambiarlos Por un pack de 5 ítems Y 2 packs de ultimates O sea Te deja hacer muchas combinaciones Estos swaps La verdad Este año Decirles como lo más recomendado No es Así como que cada quien Se puede ir por Depende Obviamente si tú tienes Por ejemplo Intransferible A un Van Dijk Pues no se va a ser Por Vidich Pero depende de las necesidades Ahora si de cada quien Y la verdad que veo Que dan muchos juegos Estos nuevos swaps Yo voy a ir La mejor opción Para mí Sin importar De tu equipo Y siendo lo más Congruente posible Tratando de ser Lo más congruente posible Es ir por Vidich Y lo que voy a hacer Para mí Zooker Tampoco Decir que tampoco Vale la pena Zooker Tiene buenas stars Pero 4 4 4 Pero A mí no me convence Honestamente El ritmo se me hace Un poquito flojo Y me parece que Para la posición Hay bastantes opciones Delanteros Sobre todo Ahorita que están sacando Muchas cartas Que pueden Funcionar un poquito Mejor tal vez Pack de icono medio Por 12 tokens Me parece bastante Buena opción También Podría ser Un pack De icono básico Por ejemplo Aquí que vale 10 Un pack de icono medio Y te sobran Dos tokens Para los ultimates Koeman Que para mí Este Koeman Sí vale la pena Es muy buena central Es mejor que Vidich Aunque tenga menos ritmo Pues tiene la ventaja De que prácticamente Le puedo usar de pivote De muchas posiciones Porque es muy bueno La verdad Que el tema Es que vale 13 tokens Me parece un poco caro El precio de los tokens Por eso prefiero a Vidich Pero Si ustedes tienen paciencia Y quieren esperar Que salgan los demás tokens Pues podrían jugar Por este Koeman La verdad No es mala opción Pero yo en lo personal Prefiero a Vidich Porque Tampoco es mucho la diferencia Luego Reinhard También buena carta Aunque Reinhard Incluso me parece mejor Koeman Para usarlo en la posición De Reinhard Lo metes en línea de 5 Y en game Lo metes de pivote Defensivo de MCD A Koeman Me parece que te va a ir mejor Que Reinhard La verdad Porque Reinhard No es mala carta Ojo No es mala carta Pero si analizamos Los números Tiene el mismo regate Koeman Tiene la misma defensa Tiene 1 menos de físico Tiene 2 menos de ritmo Tiene 14 más de 2 16 más de tiro Perdón Y tienen 6 más de pase O sea Por 2 de ritmo Prácticamente Que es lo más importante Para esa posición Que cambia la diferencia O sea Te vale Un token más Yo prefiero a Koeman Aparte me parece Que es más útil Luego pack de icono medio Prime Este también es un buen pack La verdad Porque te puede salir Un prime Es como prender la velita De que te salga un prime Y luego tenemos a Este pack de icono medio De más 89 Ojito gente Aquí ya jugué con las probabilidades Ya hice aquí Bueno También está esta elección Del jugador de icono básico Que para mí Vale más que todos los demás Que incluso que el de medio prime Porque es un player pico Ojito Pero para mí Esto también es un cebo O sea Es como Gásate los tokens aquí Porque Aunque sea una elección Y sea de 3 jugadores Es difícil que te salgan En que estos 3 jugadores Te salgan uno top Y aunque te salga uno top Va a ser en su versión baby O sea En baby hay muchos Que no son tan buenos Y que en otras versiones Si lo son Luego tenemos este Henry Que para mí Pide muchos tokens Para la posición Extremo y izquierdo Franceses Incluso nos dieron ya Command gratis Y tampoco Es una cartaza Ojito Si se lo quieren hacer No es tan malo O sea Es buena carta Pero para mí No me parece la mejor opción Teniendo en cuenta De que Es un mid E incluso me podría salir En este sobre Probando suerte Teniendo la esperanza De que me toque algo Todavía mejor O en este sobre Me puede salir su versión prime Y Puede darme para sacar a vidich No No sé Para mí no me convence Aparte me parece un jugador Que Para usarlo de extremo No me parece tan válido Sobre todo porque In games Que no ha probado No es muy ágil Tiene balance 63 Va mejor de delantero Y acompañado Y este año Hay delanteros muy tops Y la verdad Muy baratos Ella está sacando Constantemente nuevas cartas Así que para mí No vale la pena Yo Me quedaría honestamente Estos dos los descarto Enrique no es mala opción Para mí este Si es muy mala opción El player pick este Enrique no es mala opción Pero para mí No vale la pena Porque seguramente Saquen delanteros Rápidamente mejores De aquí a lo que ahorre Los tokens Para ese enrique Ya va a haber delanteros Mucho mejores En cambio Vidich te va a dar Por lo menos Un mes de juego Entonces Ya chequé Las probabilidades De estos dos Player picks Que son bastante Similares La verdad Y ojito Según los jugadores Que para mí son top Ojo para mí Ya saben Yo incluí Maldini Obviamente Maradona Pelé Ronaldo Cantona Incluí Los que podrán ser Tal vez un poco Controversiales Que me parecen Muy buenos Mediocampistas De transición Spirlo y Xavi Y de ahí Pues los demás Son prácticamente Cartas que a todos les gustan En este pack Tienes un 51.6% De posibilidades De que te toque algo top Ojito Y en este pack Tienes 37% De posibilidades De que te toque algo top Obviamente es mucho Más alta la probabilidad En este Pero Este pide dos tokens menos Que tampoco está Que esos tokens Se los podrás gastar En dos packs ultimates Que ojo Si me dijeran Tu posibilidad va a aumentar De 37% A 51% Si te pierdes Dos packs ultimates Yo lo acepto Porque Es más probable Que en estos sobres Te toque algo top A que en los packs ultimates Te toque algo honestamente Pero Algo que No tome en cuenta Aquí Bueno la probabilidad No se toma en cuenta Es que aquí Si te salgo top Va a ser en su versión Media Ojito es en su versión Mid Y aquí Es en su versión Prime O sea Si mejora bastante La prime La mitad La verdad Pero La probabilidad Es Bastante Diferente Así que aquí Yo lo dejo A decisión De cada quien Se la quieren jugar A que le salga el prime Con menos Probabilidad Y le van a sobrar Dos tokens Para que Habran dos packs ultimates Aparte ya teniendo A vidich O si van por vidich Y este pack Con mucha más posibilidad De que les toque algo top Aquí estoy Ya lo dejo a decisión De cada quien honestamente Yo En lo personal Y ojito Aquí te va a sobrar un token Y que ese token Ya no se puede gastar En nada No hay nada Que valga un token Yo en lo personal Ojo Esto si salen 24 tokens Ojo Esto si salen 24 tokens Si salen 22 tokens Nada más Yo voy a ir por vidich Y por este sobre Que dan exactamente Los 22 tokens Así que Eso es lo que voy a hacer yo Vidich Y pack de icono Medio prime Si salen 24 Ahí ya va a estar De pensarse La verdad Está muy de pensarse Yo creo que Yo en lo personal Voy a ir por vidich Y pack de icono Medio Más 89 Para tratar de asegurar Algo top Pero igual Está de pensarse gente La verdad Pero igual Para mi la mejor opción Es de jugador Es coger sí o sí A vidich La verdad Para mi Es por mucho La mejor opción Habrá que colaborar Si son 24 tokens O no Eso yo creo Que no lo sabremos Con ciencias ciertas Hasta que salgan Los demás tokens Pero igual Yo lo que haría Es hacerme todos los tokens De una vez Y sacaría vidich Para irlo usando Y ya dependiendo Si salen Para la siguiente ronda 11 tokens otra vez O si salen 14 tokens O los que salgan O 13 tokens Perdón Para que sean 24 Pues ya depende Si vas por este Pack de icono medio O por este Pack de icono Medio Más 89 Pero de todas maneras No cambia mucho la cosa Los dos son muy buenos packs Así que Y es lo que yo haría Ir por vidich Y uno de estos packs Ojo Si son 24 tokens Incluso te daría La posibilidad De ir por vidich Y por vidich Así que para que No guarden los tokens Desde el principio Para ir por vidich O sea no se desesperen Si quieren Ojo si desde el principio Están fijos Que quieren vidich Si guardenlos Porque no se sabe Si van a ser 24 tokens Pero si están entre las dudas Y tal Yo cajería vidich De una vez En lo personal En lo personal Yo cajería vidich De una vez Ojo Hablo sin haber probado A vidich todavía En el juego Puede que sea un central Petardazo Pero yo lo veo muy similar Al Ferdinand Que dieron los tokens Pasados Una carta que todos Van a tener Porque para mi Es una opción Clarísima Gente Te piden 7 tokens Por un central Con 77 de ritmo 87 de defensa Y 87 de físico Tampoco es que tenga El mejor pase Yo lo sé Ni el mejor regate Puede que sea un poco tosco Pero Me parece muy buena opción Honestamente La verdad Yo iría por vidich Y poco más La verdad Gente Que decirles Pero bueno Hasta aquí está el video de hoy Este es mi análisis Sobre los tokens Sobre lo que haría yo Que voy a hacer yo Y bueno gente Hasta aquí está el video Dejen su like Comenten Si están sepa estrenando Más videos No olviden Dejenme en twitter Que está en la descripción Y en twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima Chau No olviden Gracias por ver el video.